¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Cluter de nuevo Estamos en la ciudad de Port Hope Porque nos vamos a dirigir a hacer una de las quests que a muchos les parecerá una quest tediosa o aburrida o algo Pero bueno, les voy a enseñar cómo comienza. Es la quest del Sweet Cyclops que es para cambiar cosas por ejemplo, puedes cambiar este... Giant Sword y cosas así para que te dé un Sweet Warrior Flask o cosas así En este caso la vamos a hacer porque, bueno, uno de nuestros compañeros Leida necesita Infernal Volts que también se pueden cambiar con él por medio de la quest que una vez que la completes pues este... le puedes cambiar la Sword Lord por Infernal Volts Pues bueno estamos yendo al respawn de de los Dwarves porque los Dwarves son los que nos dan los ítems que vamos a necesitar para darle al NPC que son tres Bast Skirts son unas faldas como de bambú una cosa así ahorita las vamos a ver y pues bueno creo si no me equivoco que este es el mejor respawn que hay de Dwarves más grande y creo que se sacan solo del Dwarvenon Sniper Uy, me caí Ups Vamos para arriba y aquí está es todo al sur de Port Hope y aquí entras y abres con pala... what? no puedo abrir mmm ¿por qué no? que rayos no tengo ni idea de por qué no podemos entrar ahí no hace tan extraño ¿habrá alguna otra manera de bajar? bueno pues ya estamos de vuelta después de ese pequeño corte que tuve ahí un un problemita con con un programa que abrí aquí en la computadora lo que estábamos buscando era la bajada a los Dwarves cosa que no encuentro y se supone que era allá pero creo que también se puede bajar por acá vamos a intentar vamos a ver a ver aquí hay otro Flesh Hunter este no de nada vamos por este este tampoco ¡tampoco! vaya escasez que estamos teniendo aquí creo que es acá el hoyo sí uy me paralizaron harto bueno pues este no es ¿será que podamos romper aquí? ¿no se pueden romper los bambús? no entonces ¿cómo carajos bajamos? ¿qué demonios están estos bichos? ¿no se puede romper de verdad? intentemos con el machete ¿no? parece que no ah sí pudimos genial vamos a pasar listo vamos a matar a estas porquerías que nos están tremendamente jodiendo la vida como que están como que están un poquito alteradas vamos a calmarles la la pinza así 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 malditos bueno ah mi paracol no se desaparecen vaya me paralizan increíblemente me cago en todo dios santo hay uno menos uno menos uno menos y otro menos venga hey pequeñín vení ahí está toma no dio nada bueno pues miren les voy a decir sincero vamos a cazar un rato necesitamos conseguir tres pero vamos a conseguirle también al compañero otras tres así que necesitamos seis como sé que nos va a llevar un largo 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 rato vamos a estar así si se demora pues voy a hacer un corte voy a recortar el video obviamente para que no se tengan que tragar pues todo todo lo que vamos a estar aquí y a ver y obviamente en cuanto consiga tres pues bueno nos nos vamos a ir de aquí y ya yo me dedico a conseguir las otras tres que necesito donde están los voodoo master aquí los míos pero que plata no hay basta skirt no hay basta skirt a ver este tío dame nada listo nada tampoco yo creo que vamos a ir a las cuevas de abajo donde hay más esperemos nos vaya bien y podamos conseguirla rápido nada 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 tampoco no yo creo que me voy a morir aquí antes de sacar algo que lata a ver aquí tú 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 venga dime algo uy me lo mato venga tal que sí boteo gran lux vamos a generar un poco de de luz otro más nada otro por favor necesito esas bastes skirt no me jodan tanto mira que lata con ustedes venga a ver otra bajada esperemos que caiga más otro esto no caiga ni igual nada sorry más oh my tú tú nada Dios de hecho creo que solo la dan los Venom Sniper nada nada Dios mío porque no 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 ¿Qué es el carajo? ¿Se ha visto un carajo? ¿Se está viendo un carajo? miren vamos a retarnos a por lo menos sacar la primera antes de hacer el corte del video así que por favor cuando lo estén viendo aunque ya haya pasado esto claro pónganse a pedir que sea pronto por lo menos la primera una por favor si la verdad es que como me quejo pero es que dios mio no se cuanto se demoran en dar cosas por en verdad les digo que esta es la joda más tremenda en la que me he metido aquí que hay nada de verdad no sale nada por aquí oh y hay un segundo piso aquí había un tercer piso no me equivoco hay un tercer piso aquí no es mi motivación no no miren si hay un tercer piso ahí pero no me deja subir será si creo que es aquí creo a ver vamos a meter a este boom nada no me ha dado nada me estoy frustrando me estoy frustrando uno por favor uno 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 venga en alguno de estos mamones tiene que salir nada nada dios dios nada tampoco creo que era el piso actual en el que baje no no oh una tribal mask por lo menos una tribal mask la vamos a necesitar futuramente para para los ados pero bueno miren preferible hacerlo de esta manera con emoción la alegría el gritar cuando te dan la primera vaste skill que que dejarlo toda la noche todo el día hasta que te la de que claro es mucho más fácil el trabajo pero te ahorras toda esta mierda pero pues que chiste le quita toda la emoción al juego así que seguiremos por aquí nada tu tío dame algo nada nada mamor vale tu mata un poco mierda a ver todos estos venos snipers será que alguno me de otro otro nada a ver ninguno es no aquí subimos ah no es aquí listo tu muere mamón tu nada nada ah otra tribal más por lo menos pero venga que lo que necesito es vaste si no me hubieran dado las tribal más si se me hace que efectivamente los que dan lo que necesitamos son los venom sniper este es flesh punter fuera de aquí mamón tu maldito ahora tu ahora tu y tu y tu venga una por dios ahora vamos a llevarnos estos mamones tu muere cuánto llevamos más de 13 minutos de grabación dios miño y eso que hicimos ahí un corte involuntario a ver bueno nada 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 a ver el burú no que joda más grande pues bueno no nos ha salido nada pero miren vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un corte aquí y reanudo cuando haya completado la la colecta de las de las baski y les enseño el rumbo de regreso para poder completar la misión así que bueno pues un corte hey hola que tal a todos como están aquí de nuevo después del corte bueno comencé la grabación a las once y media de la noche son las dos y ocho de la mañana y logré conseguir las tres bastes kir por fin así que bueno estamos en el dipote tendría lo único que tenemos que hacer es venir para acá aquí que es bastante rápido necesitamos un site que es este para poder cortar las las hierbas y solo cabe bajar aquí seguimos el caminito dios de verdad que me ha tomado casi tres horas sacar las bastes kir casi me suicido de verdad fue bastante frustrante estar ahí sacar las bastes kir ya que nadie las vendía y no solo eso saqué veinte no diecinueve tribal mask que ya tengo para el addon del shaman y bueno venimos aquí hi y sería decirle so bastes kir yes y listo good good woman happy will be ok ahora está feliz de ayudarnos así que le vamos a decir one two three oh yes listo y miren hemos conseguido 66 infernal bolt de las 23 perdón de las 22 este solar que teníamos así que pues bueno es un alivio tan grande de verdad haber terminado esta misión ya tan grande estoy tan estresado y tan frustrado pero bueno hasta aquí el video de hoy espero que les funcione bastante para todos ustedes que necesitaban esta quest para cambiar lo que sea pueden conseguir draconian steel cambiando una giant sword perdón un dragon shale pueden sacar este huge chunk of iron cambiando una giant sword pueden obtener los infernal bolts cambiando las soul orbs y demás así que bueno pues hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal denle like al video si les gustó y pueden seguirme en mis cuentas de twitter y en facebook y bueno hasta luego